Esmilodon El esmilodon fue uno de los depredadores más temibles en los finales del plioceno, su tamaño podía ser de 3 a 2 metros, y pesar unos 300 kilogramos, esto dependiendo de la especie, su aspecto era muy parecido a los felinos de la actualidad, pero lo que más sobresalía era dos dientes de la boca que podían medir hasta 20 centímetros, el cual tardaba 18 meses en crecer y esto fue comprobado por expertos en la área. La fuerza de mordida del esmilodon era relativamente débil, pues sus dientes de sable eran muy frágiles y podían romperse fácilmente, lo cual se pudo afirmar que este felino solamente comía las partes blandas como el cuello, la nuca o el vientre, Pues el resto del cuerpo de la presa era un poco duro, su modo de caza era muy similar al método de los leones de la actualidad, ahora viendo su condición social. Se puede decir que ellos podían vivir en grupos, esto por algunos fósiles encontrados que daban indicios de que los esmilodontes se ayudaban entre sí como una manada, se alimentaba de una gran variedad de presas, en las que se encontraban bisontes, alces, ciervos, camellos americanos, perezosos gigantes, crías de mamuts y mastodontes, Esto lo hacía usando sus piernas traseras para atacar directamente al cuello. Pero la mayoría de estas presas eran más grandes que el esmilodon, por lo cual podemos decir que este estilo de caza tan especializado podría haber contribuido a su extinción, El esmilodon vivía en las grandes planicies que existían tanto en Norteamérica como en Sudamérica. La abundancia y la calidad de los alimentos vegetales permitía que prosperaran especies de mamíferos grandes, los cuales eran las presas de estos felinos, ahora viendo su extinción, se podía decir que mayormente fue el cambio climático y la aparición humana, esto combinado con su método de caza.